Saludos, estamos en Diálogo Abierto, soy Javier E. Gómez. Hoy entérate del alza en el cáncer del colon entre los jóvenes adultos menores de 55 años de edad. El Dr. Xavier Yor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale nos explica cuáles podrían ser las causas y nos repasa todo lo que debemos saber acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer colorectal. Luego conoce cómo un suceso en el condado del Bronx motivó a una microempresaria local a crear su propio negocio. Ella se llama Ismelda Molina Rodríguez y hoy le preguntamos acerca de su historia. Quédate con nosotros que ya comenzamos. Soy negro, blanco, taino, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero, del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosas buenas. La incidencia del cáncer colorectal continúa aumentando entre los adultos jóvenes menores de 55 años de edad, según las autoridades de salud. Para hablarnos de esta situación y además recordarnos lo más básico en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer colorectal, recibimos por Skype al Dr. Xavier Yor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Saludos, doctor. Buenas tardes, Javier, ¿cómo está? Bien, doctor, para ser un poco más específico, usted es específicamente el director del programa de prevención del cáncer colorectal en Yale. ¿De qué trata este programa? Básicamente de lo que trata es de lo más importante es identificar quién tiene riesgo de cáncer colorectal y aplicar las medidas preventivas apropiadas para cada persona. Como sabemos, en general, a partir de los 45 años, cualquier persona tiene que tener ya un cribado de cáncer colorectal por la frecuencia que hay, pero además hay individuos que tienen un riesgo más elevado y en estos casos hay que parar una atención especial. Y en un número menor, pero en el número de casos significativos, puede que lo que tengan es una enfermedad genética que les dé este riesgo de cáncer colorectal. Y aquí lo apropiado es intentar encontrar el riesgo de cada persona para poder apropiadamente hacer lo que sea más apropiado para cada una de las personas. Se ha venido reportando, doctor, en los últimos meses un aumento en la incidencia del cáncer colorectal en los adultos jóvenes, gente menor de 55 años de edad. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son estas estadísticas? Sí, básicamente, primero empezando en los últimos 30 años, ha sido muy esperanzador de ver que el cáncer colorectal en general iba bajando año tras año. Y en la mayoría de los casos pensamos que el cribado generalizado del cáncer colorectal que se ha hecho en estos años ha tenido mucho que ver con esta disminución del cáncer colorectal. Pero, a la vez, mientras veíamos esta disminución, poco a poco en los últimos 20 años hemos visto este aumento progresivo del desarrollo del cáncer colorectal en individuos jóvenes. En individuos que en el pasado eran muy poco habitual que se diga en este caso el cáncer colorectal. Este aumento se ha visto claramente acelerado en los últimos años y, básicamente, casi todos los individuos que nacieron después del año 1960-62 muestran este aumento en el riesgo y lo continúan mostrando a lo largo de los años. Es decir, que hemos pasado una nueva situación desde una situación que, en general, había una disminución progresiva muy esperanzadora del cáncer colorectal a esta que ha visto un aumento muy sostenido de aproximadamente 1,2% anual entre los pacientes jóvenes. Es importante recordar que aún el 75% de los cánceres colorectales ocurren después de los 50 años y ahora son el 25% los que ocurren en los menores de 50, pero hace 20 años estos solo eran un 10% de todos los cánceres colorectales. Es decir, que hay un cambio significativo en cuanto al porcentaje de individuos que desarrollan el cáncer colorectal a una edad joven. ¿Se sabe, doctor, qué puede estar causando este aumento? Básicamente, cuando hablamos de cánceres en general, hay una cuestión genética y una cuestión medioambiental. La cuestión genética explica un número de casos limitados, muchísimo más pequeño, pero importante. Pero después, los números grandes, el 80% o el 85% tienen que ver con el medioambiente, con la nutrición, con el estilo de vida, con todo este tipo de cosas. Y en realidad, los factores genéticos no cambian en unos años. Se necesitan cientos de años para cambiar estos factores. Entonces, nos quedamos que realmente tienen que ser los factores medioambientales los que tienen que justificar este cambio. Y de estos ya hay algunos muy claros. Por ejemplo, el tabaco. Fumar claramente está asociado. Y en los mayores de 50 años la relación es muy, muy clara. También lo es con los menores, pero también hay muchos, muchos de estos, de estas personas que desarrollan el cáncer en una época joven que no fuman y tampoco comparten otros factores que hemos claramente asociado con el cáncer de colon. Como, por ejemplo, la ingesta, demasiada ingesta de carne roja o la falta de ejercicio físico. Este tipo de cosas que claramente están asociadas. Muchas veces no vemos una relación clara entre estos individuos jóvenes. Pero también hay, lo que hay que reconocer es que hay muchos factores medioambientales que conocemos muy poco su efecto. Los efectos de la contaminación en general o de los pesticidas. Hay muchas, muchas cosas que aún tenemos que averiguar. Pero que realmente van a, vamos a demostrar de alguna manera que tienen una relación muy clara. Porque tiene que ser este tipo de factores los que van a explicar este aumento en la gente joven con cáncer. Doctor, ahora que conocemos ya como hecho que este aumento es real, que existe, ¿qué significa esto para la ciencia? Sin duda un reto. Primero, primero porque hemos basado el cribado que sabemos que funciona, el despistaje que sabemos que funciona muy bien en personas mayores. Hemos bajado la edad para hacer este despistaje, pero tenemos también que entender bien cómo lo hacemos, a qué edad lo tenemos que hacer. Ya hemos bajado a 45 años para la gente que tiene un riesgo mediano de cáncer. Pero, ¿cómo vamos a hacer el despistaje, el cribado de esta gente tan joven? Muchos de ellos van poco al médico y, por tanto, están mucho menos relacionados con el entorno médico que personas más mayores, donde tenemos muchas más oportunidades de recordarles que se necesita hacer este tipo de pruebas para prevenir el cáncer. Es decir, es un reto importante desde el punto de vista de intentar que diagnostiquemos esto más pronto. Y, número dos, el reto importante también es averiguar por qué está pasando esto y, a partir de ahí, poder aplicar las medidas necesarias para intentar disminuir este aumento. Ya hablando un poco del cáncer colorectal como condición, doctor, ¿cuáles son los síntomas, si existen, y cuáles son algunas de las formas de diagnóstico? Sí. En cuanto a síntomas, muchas veces cuando hay síntomas es un poco tarde e intentamos diagnosticar antes de los síntomas. Pero un sangrado con las heces, sangrado por el ano, un cambio en el tamaño de las heces o en la frecuencia de las heces, de golpe o en las heces más pequeñas o las heces que no salen de una forma tan regular como salían. Dolores de barriga no explicados. Esto también puede ser un signo también. Y, a veces, incluso pérdida de peso no explicada por ningún otro proceso médico. A veces puede ir relacionada también, básicamente, y en cánceres un poco más avanzados. Por eso, hoy en día, no hay que no dar importancia a estos cambios y hay que realmente consultar al médico cuando estos pasan porque se nos podría pasar una de estas cosas. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, la prueba más eficaz porque tenemos la capacidad no solo de ver el tumor, pero también coger muestras y diagnosticarlos a través de la colonoscopía. Esta prueba que con un tubo flexible del tamaño de un dedo pequeño se pone por el recto y se puede visualizar el colon y también tomar estas muestras, estas biopsias para analizar y saber si realmente es cáncer o qué es exactamente. Hay otras pruebas que se pueden hacer para hacer lo que es el despistaje, que son pruebas basadas en alteraciones en las heces, por ejemplo, o muchas veces se detectan a través de escáneres, por ejemplo, que se hacen por dolor abdominal o lo que sea y se puede ver una masa en el colon que finalmente lo que se tiene que hacer es hacer esta colonoscopía para coger estas muestras y saber exactamente lo que es. Este tipo de prueba que hoy día se lleva a la casa, la que llaman el ColoGuard, no sé si existe otra, ¿esas pruebas funcionan? Ya mucho antes del ColoGuard estaba lo que se llama el test de sangre oculta en heces. Esto ya tiene más de 30 años y se ha hecho muy poco en este país, pero muchísimo más en otros países, particularmente en Europa, ha sido el test de hecho más utilizado para el cribado de cáncer de colon. Este test detecta sangre que no podemos ver y la teoría sobre esto es que muchos de los cánceres, cuando empiezan, cuando aún son, no son pequeños, pero no son suficientemente avanzados, pueden sangrar y de hecho sangran y esto se puede detectar de esta manera, es decir, una manera de detectar pronto estos cánceres y diagnosticarlos y poderlos tratar más eficazmente. Es decir, esto ya digo, se ha utilizado muchos años. ColoGuard es una prueba que lo que hace es, utiliza también un test de sangre oculta en heces, pero además incorpora unos marcadores moleculares que básicamente son marcadores que vienen de células que se pueden exfoliar de los tumores, que se salen de los tumores y se pueden detectar estos marcadores y esto aumenta un poco más la sensibilidad de este test para detectar estos. Ya digo, es una forma muy legítima de hacer el cribado de cáncer colorectal, particularmente en individuos que tienen un riesgo mediano de cáncer colorectal, que no tienen historia familiar, por supuesto que no tienen un síndrome, nada de esto. En estos casos son pruebas muy eficaces y que son una manera de hacer cribado sin necesidad de hacerlo a través de la colonoscopía, que también es otra opción, pero ya digo, estas son opciones también que se han estudiado, que se han visto que diagnostican cánceres y salvan vidas y por tanto son pruebas legítimas para hacer este cribado, pero siempre lo importante es saber en qué contexto. Si es en un contexto que no hay síntomas y que no hay historia familiar, que uno se encuentra bien, esto es un tipo de prueba que tiene mucho sentido. Si hay síntomas o historia familiar, un riesgo elevado, esto ya es otro tema y en este caso sí que nos gusta recomendar directamente ir hacia una colonoscopía. Y recordemos que si hay una prueba hecha de heces y la prueba es positiva, lo que se tiene que hacer enseguida es una colonoscopía para ver este colon y descartar. Me intriga saber, doctor, si se sabe, si hay alguna conexión entre los azúcares y los aceites inflamatorios en el cáncer colorectal. Hay bastante información ya en cuanto a algunos factores de la dieta. Básicamente lo que son las comidas muy procesadas, hay una relación clara y parte del procesamiento de muchos nutrientes pasa por el enriquecimiento con azúcares, clarísimamente. Hay también algunos aceites particularmente que también son parte de este hiperprocesamiento de los alimentos que tienen mucho que ver con esto también. Y otros factores, como ya hablábamos, la carne roja, por ejemplo, clarísimamente una relación también con el desarrollo de este cáncer. Es decir que sí, claramente hay una asociación importante y creo que el reto es ahora intentar averiguar un poco más esta relación, no solo ya con los nutrientes, pero también con el resto de los factores ambientales en los cuales vivimos y en los cuales nos movemos. Doctor, aproximadamente en el minuto y medio que nos queda, ¿nos podría hablar un poquito acerca de los tratamientos? Porque tengo entendido que el cáncer colorectal es tratable si se detecta temprano. Sin duda, si se detecta temprano no solo es tratable, sino que el pronóstico es excelente. Prácticamente todo el mundo sobrevive a un cáncer colorectal temprano. Por eso es tan importante este cribado, este despistaje. Pero en los últimos años también se han hecho unos avances enormes en cuanto al tratamiento de quimioterapia para los cánceres colorectales y en unos casos muy específicos dependiendo de los marcadores moleculares, etc. Es decir, ha habido un salto muy espectacular y esto se ha reflejado en la supervivencia de la gente con cáncer colorectal. Es decir, desde este punto de vista es muy buena, muy buenas noticias, pero sin duda el pronóstico más excelente sí se puede detectar muy, muy pronto cuando se empiece a desarrollar este cáncer porque en estos casos el pronóstico es excelente. ¿Qué es próximo para ustedes en la Universidad de Yale? Básicamente varios temas. Uno es cómo hacemos para que esta gente más joven, que normalmente no vemos a diario en nuestras consultas, tengan sus cribados de cáncer colorectal para que no nos pase lo que nos está pasando y continuar viendo este aumento del cáncer colorectal en gente joven. Número dos, asegurarnos que identificamos las personas que tienen estos factores genéticos que les dan un riesgo muchísimo más alto, que no nos escape tampoco esto. La mayoría de gente que tiene mutaciones en genes que da esta predisposición de cáncer no lo saben porque no hemos hecho los test y los test hoy en día son muy simples, los test genéticos. Por tanto, nada tendría que justificar que no pudiésemos identificar esto. Es decir, realmente lo que hablábamos al principio de todo, saber estratificar a cada persona por su riesgo y a partir de aquí hacer lo que conviene para cada uno, que estos son realmente los retos importantes para prevenir ese cáncer. Gracias por esta información tan vital y esta voz de alerta, el doctor Xavier Yor, director del programa de prevención de cáncer colorectal en el Colegio de Medicina de la Universidad de Yale. Muchas gracias. Amigos, continuamos después de la pausa. La economía de la innovación continúa abriéndose paso en el Bronx con decenas de emprendedores lanzando sus nuevas ideas de negocios. Uno de esos ejemplos recae en la microempresaria Ismelda Molina Rodríguez, quien ha creado un negocio basado en sus más grandes inspiraciones y las bodegas. Hoy la conocemos y le preguntamos acerca de su propia historia. ¡Hola, Ismelda! Hola, Javier. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Me encantan las historias de innovación empresarial. Así igual. Estoy aquí para compartir un poco de Joan Rodríguez. Ahora, Ismelda, partamos de algo muy curioso para mí. Tú, aparentemente, y me corriges si me equivoco, tenías una idea de negocios y algo pasó en el Bronx. Cerraron la tienda Michaels, que es una tienda, una cadena nacional que vende artículos para manualidades. Ahora, cuéntame, cuando cerraron Michaels en el Bronx, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Eso fue como que prendió un fuego dentro de mí. Porque, en realidad, yo no estaba pensando empezar un negocio. Eso fue lo que inició la idea. Porque yo iba a hacer Michaels, incluyendo durante la pandemia, cuando empezaron a abrir, yo iba a hacer Michaels porque era el más cercano cuando necesitaba rápido, ¿cómo es que le dicen? Una madeja de hilo, de lana, si era algo simple como acrílico o de la variedad que ofrecían. Entonces, un día fui y vi que estaba cerrado y dije, espérate. Aquí en el Bronx no hay lo que la comunidad teherí le dice a un local yarn shop. Siempre tenía que ir o a Manhattan o a Brooklyn. Y desde el Bronx, específicamente durante la pandemia, aún después que empezaron a abrir, se hacía difícil. Es un negocio, entonces, especializado en asuntos de tejer y asuntos de manualidad para la comunidad teheril. Cuéntame, ¿cómo se llama el negocio? ¿Qué pasos has dado para crearlo? Entonces, el negocio se llama, o se llama, porque ya está establecido. Ya existe. Se llama The Yarn Bodega, que en español es la bodega de hilo, la bodega de lana. Entonces, el concepto es una tienda de lana y de manualidades con el aspecto y como las vibras de una bodega. Mi padre tuvo una bodega por 30 años en el sur del Bronx. Yo me crié yendo a esa bodega. Vivimos, todavía vivo yo en el edificio al lado de donde está la bodega que él tenía. Ya está en el segundo dueño después de mi papá. Y fue una combinación de crecer con esa, con tener la bodega, con mi padre teniendo la bodega y la pasión que tengo yo con el tejer y el hilado. Tú hiciste un GoFundMe. Sí. ¿Cómo fue eso? El GoFundMe, yo lo tenía empezado, ¿cuándo fue? El 2021 creo que fue. Pero no lo publiqué hasta noviembre del año pasado. Pues yo dije, no creo que va a causar, no va a atraer mucha tensión. Y en noviembre dije, deja, deja soltarlo, deja publicarlo, a ver lo que hay. Y me sorprendió. Mucha gente, aunque no hayan donado el mensaje y el apoyo moral también, ayuda, ayuda. Entonces yo dije, bueno, la gente está interesada, vamos a seguir. ¿Anteriormente tenías tu negocio propio, Ismelda? No, nunca he tenido negocio. He sido siempre empleada privada. ¿Y anteriormente en qué trabajabas? Y si todavía estás empleada. Todavía estoy empleada. He estado trabajando en diseño. Yo trabajo en el lado logístico de diseño. Estoy trabajando en una compañía de media. Ellos fabrican las medias o hacen las medias en China y en otros lugares. Y entonces las venden directamente a las tiendas aquí. ¿En qué etapa se encuentra el negocio en este momento? Sé que ya establecido, que ya está establecido, debo decir. Pero no sé si tienes ya ubicación física. ¿Vas a tener ubicación física? El plan es tener la ubicación física. Yo dividí el plan en tres etapas. Esa es la última etapa. Porque el Bronx es un poco complicado. No hay un local centrado o un vecindario centrado que tiene accesibilidad a transporte público y parqueo o gratis o de bajo costo. Ahora mismo no hay. Entonces, buscando qué vecindario tiene la mayoría de eso. Porque me gustaría que, ya que esté establecido físicamente, que sea fácil para todos los residentes del Bronx y aún los que estén afuera, que quieran visitar, que puedan ir fácilmente. Yo, personalmente, siempre he admirado y mirado con fascinación a todo el que le gusta o sabe tejer. Me parece que es un arte precioso y que exige de ti mucha relajación y desarrollo de paciencia y otras destrezas. Pero eso soy yo desde afuera. Ahora, cuéntame, tú, ¿qué sabes? ¿Qué es esto de este fenómeno del tejer? El tejer, bueno, el tejido ha existido por miles de años. Desde el primer hombre, la mujer, hasta ahora. Pero entonces, en los tiempos modernos, se ha considerado algo que típicamente es la mujer que lo hace. Aunque tradicionalmente el tejido lo ha hecho el hombre, que no es muy conocido. Los pecadores hacían la mecha, ¿la mecha es que le dicen? Sí, creo que es mecha. Para pescar, sí, gracias. En Puerto Rico creo que le decían sedazo, las redes, las redes. That's the word. Sí, para pescar, ellos eran que lo tejían. También durante las guerras, los soldados tejían sus medias, cosas así. Sí, entonces, ahora se considera como un arte de abuelita, pero estamos modernizando esa idea. Ahora, hombres, mujeres, niños, ancianos, toditos lo podemos hacer. ¿Cómo se aprende a tejer, Ismelda? Por favor, revelanos el secreto. Con mucha paciencia. Mi mamá y mi mamá y mi madrina, las dos, trataron de enseñarme cuando era pequeña. Yo mayormente tejo a crochet con ganchillo, pero cuando era pequeña pude aprender más el concepto de tejer con agujas, que son los dos palitos. Pero le perdí el interés, porque me lo hallaba demasiado difícil. Hacía cuadritos y ya. Entonces, hace varios años, en el 2015, estaba como en una época baja de mi vida. Y yo dije, deja buscar un pasatiempo. Y fui a una clase básica de crochet. Y con la ayuda de algunos libros y viendo videos en YouTube, pude aprender bien. Y esa Navidad, toditos recibieron bufandas como regalos, toditos. ¿Cómo pueden? Entonces, mucha gente se interesó y dijo, oh, tú deberías de venderlo. Entonces, en la misma bodega de papi, empecé a poner algunas de las bufandas que yo hice. Y se vendieron. Entonces, me empezaron a invitar a diferentes eventos de venta y la vendí así también. En los últimos segundos, Ismelda, por favor, dime, ¿cómo puede el público mantenerse en contacto contigo? Y me imagino que en la bodega de lana, o de la lana, lo que tienes, de lana, debo decir, no, de la lana. Aunque hay tu hobbies de la lana para ti. Sí, es un problema con el tema hispano. Me imagino que ahí tienes toda la línea de artículos necesarios para poder tejer. ¿Cómo el público puede mantenerse en contacto y saber qué tiene el catálogo? Bueno, el catálogo se está de, ¿cómo se dice? Developing. Desarrollando. Desarrollando, sí. Se está desarrollando. Vamos a empezar con hilados hechos a mano. La lana de fibra, de fibra hechos a lana, a hilo. Pueden seguirme en el GoFundMe, ahí yo pongo algunas actualidades, así. En Instagram, en The Young Bodega. Sí, en Instagram es la mejor forma. Gracias, Ismelda, por compartir tu historia con nosotros hoy. Mucha suerte en el negocio. Gracias. Encantadísimo. Gente, creo que el término es malla de pescar. Hace años que no utilizaba yo esa palabra. Gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Abierto. Soy Javier Gómez. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.